Con el compa Rafita liberando tierra caliente vamos a aventarnos otro de los temas, de los temas bonitos que le gustan a todos ustedes Saludándolos desde las juntas de futuro, mi compa Rafita Claro que si compadre, gracias, gracias A unos cruces este tema que lleva por nombre Me Caíste del Cielo De lo bonito, vámonos compas, ¡súenale! Tú vendrás a curar en las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace tiempo yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Donde yo me encontraba llevando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montón de fracasos Mis heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Y yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Y yo soy pobre y no tengo dinero Y yo por mi vida te voy a pagar ¡Eso! ¡Ay, le ven un saludo! ¡Desde la tierra caliente! ¡Desde la tierra caliente! Música Se me va a ganarte la vida, lo que a nadie jamás se morir Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero, hoy mi vida voy a pagar